La presencia continua y la superación continua. De un punto de vista espiritual, la presencia es lo más importante porque es aquello que nos hace que continuamente estemos ecuánimes y de la ecuanimidad puede surgir la paz, la alegría, el amor y la compasión. Entonces, la presencia es luminosa en sí y de ahí irradian muchas otras más cualidades. También se le dice, por ejemplo, en la mística cristiana que solo estando presentes encontraremos a Dios. Entonces, estando presente e invitando la presencia divina, reconociéndola, estando conscientes, entonces podemos entrar en esa cascada de transformación y poder ir gradualmente viviendo en esos planos de luz. Y es como cambiarle de canal a la tele. Bueno, ahora estoy percibiendo ese aspecto luminoso de mí mismo. Y eso es lo importante en la vida, poder gozar de esos instantes, de esos momentos que nos hacen la vida más bella, más plena. A medida de reconocer la belleza de esos instantes, nuestra vida va a ser más plena. Y eso no significa que no haya problemas. Claro que va a haber problemas. Los problemas son parte de la vida. Pero es a medida de reconocer esos instantes que los problemas van a perder peso. Entonces, ustedes conocen gente muy positiva. Yo también. Y es porque se enfocan en esos aspectos luminosos de la vida. Y entonces, ahí es cuando ser feliz es una decisión. Porque lo que pase, siempre van a haber cosas inesperadas, siempre va a haber cambio en nuestras vidas. Pero si atesoramos esos momentos, usando la presencia plena como un hincapié para ello, entonces la vida va a tornar mucho más sentido, mucho más alegría y mucho más significado. En realidad, el significado lo damos nosotros, el significado de las cosas. Es nuestra mente la que significa nuestra realidad. Es nuestro corazón que lo siente. Siente un abrazo, siente el cariño. Y si nosotros fomentamos en nuestro corazón las emociones de amor, compasión, entonces nuestra vida va a ser mucho más bella. Y vamos a vivir en los planos de la luz. Gracias. Aquí Eustaquio del Río, un servidor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!